¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 Así como echarme echarme en un hecho y vuelvo a un�ita propia! ¡Gracias! 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 Pero por eso de que todo el mundo merece más una mejor oportunidad ¡Gracias! ¡Ya! Pero eso ya tenemos que pensar cómo arreglamos el mundo ¡Puedo! ¡Ya está, ya está! ¡Es aquí en realidad! ¡Eres aquí en realidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!